José Manuel Acevedo entrevista al entonces candidato y presidente de Gustavo Petro y le dice ¿Usted a quién dejaría? Y el candidato en ese momento, Gustavo Petro, dice, a Uribe. Y Petro dice, hasta uribista será, pero está haciendo bien la tarea. Entonces con él me quedo. Todos los medios, como en ese momento ya a Uribe, mayo, todo el mundo sabía que se acababa la etapa Oviedo en el DANE. Entonces Oviedo estaba en furor, llamemos así, en los medios. Entonces, ¿cómo así que usted es el único que van a rescatar del gabinete del presidente Duque? Diga si va a aceptar o no. Entonces todos reservados, con todo el equipo, no. Es un tema político, el DANE es técnico, independiente. ¡Gracias! ¡Gracias!